Oye, Eduardo, ¿tú de niño qué querías ser? Ah, pues, quería ser bombero. Bombero. Sí, me hubiera gustado ser bombero todavía. Oye, pues, mira, te voy a presentar una mujer que ella sí cumplió su sueño. Tu sueño. A ver. Ándale. Dijérate nada más la presión de esa manguerota. Sí, pues, oye, mira cómo se mueve, hasta se ve rígida de la presión que tiene. Y no le falla la mano, ¿no? Digo, hay tanta gente que algo podría salir mal. Es la primera vez que una mujer lo baña con su manguera. Pero no la última, ¿quién sabe? En la cara, no.